Para ti, para ti, cuánto de estrellas no te crees en ti. Para ti, tú puedas ver el sol, que sepa el universo, como juega el marido. Para ti, tú puedas ver el marido, que sepa el marido, que sepa el marido, que sepa el marido, que sepa el marido. Gracias. 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 Gracias.